Deberías de callarte, colega, pero debe de ser triste Ahora no te admiro, la pena en mí la viste Porque no tienes ni treinta y ya vives de lo que fuiste Era bueno en 2015 antes, pero ahora ya no suena ahora tan grande Este año no esperé nada de ti y aún así estás consiguiendo decepcionarme Que yo las preparaba, dijo antes Hay que tener mucha cara, compadre Que yo las preparo viendo el minuto de antes Nunca denuncies un crimen yendo manchado de sangre Oye loco, lo siento Sé que ya te he ganado desde el easy y del hard desde el primer momento Pero no puedo pararme, pagan para dar todo mi 10% Aunque ya te haya ganado, no voy a parar un momento No es porque no tenga piedades por el respeto a lo que ha sido que yo te tengo Pero a lo que ha sido no ahora, porque ahora eres malo Porque el tiempo ha pasado y eres un retrasado, demacrado por drogado Y eso sí te ha afectado Me siento como un niño mirando a Michael Jackson cantando drogado En mi mente voy a matar a tu presente para honrarle a tu pasado Soy Gabriel, me lo ha dicho Y eso es verdad Me llamo Gabriel, loco me estudiaste genial Alejandro le llaman Alejandría del rap Solo le conocerían por lo quemado que está Y no penséis que se ha trabado el chico Con la de piezas piedra, mejor ponerle un 5 Te llamo piedra, no es que se haya equivocado el chico Es que sabe que tú siempre has sido un gran hito Venga loco, yo sí que lo tengo claro Y me hablas de los ratones en este acto El beat no puedes dominarlo Porque recé ratatouille y la base un cocinero calvo Me ha gustado mucho el formato de antes Aunque debería haber salido este participante Porque en la actualidad daña su imagen Y es un personaje Y yo lo usé como objeto en Alicante Antes de que tú empieces a fliparte Máster, máster, no vas a ganarme Fui a la Red Bull y te gané en Alicante Y ahora en mi debut que es mucho más humillante Así es lo que hice dentro del rescate Soy tecnología, ha llegado el bucaque Sabes por qué ganó en este ranking al del casting Porque soy el puto Darwin frente al logo de Apple Con el improviso, fijo, rizo, rizo Yo vivo esquizo porque hago todo lo que él no hizo Yo le rompo cuando improviso Más que un Alcatel de titanio cayendo de un octavo piso Debería de callarse en la inteligencia Yo estoy arriba y ahí la asedian Su rap es la libertad de Dobby Es cosa seria porque pa' escapar Dependes de la media Cállate la boca ya, cacatúa ¿Qué me vas a contar? Pilla la tradición, puto niño subnormal Eres el remolque oxidado que salía en cars Puede que te mate avanzar siempre hacia atrás ¿Quieres más? Yo pillo el cypher en este baile Me da que soy el tren como un vaivén Quiso vivir de la peli de los freestylers Pero es Rayo McQueen, lo abandonan en el trailer ¿Cómo es? No es mejor, no puedes rimar como yo Ahora vuelve a la competición diciendo que no es por la canción Pero eres como el mal actor al que le pasan de su papel, bro Entonces cambia su situación y tiene que hacer el payaso para llamar la atención No me pongas esa cara que no es contigo Es con todos los que están en el retiro Que se llaman vuelven arrepentidos Llaman a Sier, a Ude y a Strimo Porfa súbeme que estoy jodido Pero eso es por no haber aprovechado todo lo que tú habías tenido Cuando te quedas en un puente en medio del asilo Como un indigente que no quiere su gente y que está perdido Cuando renuncies a las batallas por segunda vez, puto cretino Estarás tirado sin carrera, trabajo, sin más gente y tampoco amigos Sigue, sigue Tengo que seguir, que movida a diario Que yo siga es como Khan en la liga Porque piden que siga, pero es algo innecesario Entonces tú qué me vas a decir, hermano Porque lo siento Con Blom fue mi ídolo como rival Y contigo es mi ídolo como un entrenamiento Hasta que no se sepa la verdad No llega a mi destino Cambio No te llega a tu destino Pero me parece que yo si lo rimo Ninguno de los raperos va a poder conmigo Porque yo levo mi rap y todo mis sonidos No hace falta ser Anonymous para ver a mi estilo Que es verdad la conspiración Porque por mi rap tu pax sigue vivo Y digo, mano, yo rapeo y te gano Y tú suenas muy raro Y yo lo tengo claro Como Anonymous con pizza Y te he violado Más que Justin Bieber cantando los babies en sala del Vaticano Así que ten cuidado Nos parecemos los dos listos Pero te vas al desván como el hermanastro de Bar Simpson Me ponen pussy a ti violeta, bro Yo le violé tantas veces que ahora es de ese color Díselo Me ponen completo, te la meto por cretino Hoy sobrao de huevos, es juego, set y partido ¡Ay, mi madre! Eres un cáncer para el hip hop Y ahora no se libra de morirse Virgo ¡Oh, yes! Es una botella de un naufragobiento ¡Oh, yes! Que tiene mensaje por estar vacío por dentro ¡Cómo es! Es la trampilla de verdad Si quieres deja que presuma Tú estás buscando novia Pero no encuentras nada Mamá porque no la encuentra Lleva así toda la temporada Aún no la encuentra Porque no está en tu horóscopo de la semana Tú no eres tan hardcore Por eso rapeo Yo creo que a ti te mareo y te parto Tú en tu puta vida vas a poder tirar Lo cual yo en el acto Me parece que es un Capricornio en el acto En la Red Bull no llegaste ni a cuartos ¿Qué pasa? Es que le tienes miedo al Tauro Entonces en tu escena Espérate que sube El sol lo tapa las nubes Y a tu mamá la tapa el elol de los clubes Ten cuidado si te subes Hay quien nació con Pink Floyd Y a quien con Eclante V Con Eclante V Que me va a decir el bro Habla de las comparaciones de universo Entonces soy la luna en un eclipse de sol Porque ciego al mundo al tapar algo más grande que yo Ciego al mundo al tapar algo más grande que yo Deberías de callarme subnormal Decir que Blon es del género musical Es como intentar viajar a un festival Y que un palé sea el escenario de Tomorrowland ¿Cómo es? Deberías de callar que no lo entiendes de verdad Dicen que no puedo hacer rap Por ser pequeño y casi menor de edad Recordar que hasta Biggie se apellidaba Smals Más No me digas ¿No quieres que yo ya no siga su normal? No me gana en la vida este chaval No Su caja es como la del tap Porque el encierro es la caja de Pandora Black ¡Bien! ¡Bien! Hay algo que hace pero tiene el nivel Mi pana, Gabriel revienta la temporada Su adicción no la sané en esta semana Pero soy Mohamed, me quiere toda la sala No me haces nada, así que ten cuidado Porque yo sí que soy real Yo soy Allison, ahora no hay sequía Y tu cariú, si por las caries tu boca es la portería El capital fin y mi barco llega a buen puerto ¿Cómo es? Pero es que casi te parte Ahora no la ves a Goker, roben el botín en un instante Su barco es Robben teniendo a Iker delante Le saca de sus casillas ser un holandés errante Vuelves para afuera, vas a tragar suela Tú no tienes nada, serás la ramera Tienes mucho ego para muy poca carrera No intentes ponerle un ancla al cuerpo de una patera ¿Cómo es? Brother, le dejo el iris abierto La cornea rota y el párpado muy sangriento Teniendo las cuentas del puto Willy el cuerto Tras estar una semana encerrado con mil cuervos Hijo que era el primero, no lo fue nunca Siempre busca la red, siempre se frustra Tanto que cuando se muera el hijo de puta Tu vitrina vacía te servirá como tumba Como tú, eso me dice el piltrafilla Pero mi estilo ya brilla Y cuando muera su puta putilla Te van a enterrar en tu propia zapatilla Te van a enterrar en mi propia zapatilla torpe Pues era la de Toy Story entonces Porque la de Andy sería la de este hombre Pues le desconsuela no tener mi nombre No eres ni el mejor alicantino Ni el que mejor métricas tiene consigo Es que en serio, brother, no te raya Que tú no puedes ser ni el mejor jinés de España ¿Cómo es? Manda cojones, ¿qué pasa? Y ahora su nueva amenaza Es si su padre empieza a rapear en plazas Que le quita el puesto a mejor rapero Dentro de su puta casa Última Poco más que decir Pero no te has dado cuenta Le conté que me independicé Y ahora me lo suelta él Eso es de ser puta cerda Porque va a ser mal rapero Si su persona es la mierda O qué os esperáis de un transformer Que ha sido salido de un puto Forfiesta ¿No quieres más? ¿Entiendes? Notas que mi mente Deja la tuya como que es insuficiente Es notable el retraso de este Y solo gana si les da dinero de un sobresaliente ¿Qué te crees importante? Pero en la liga están chavales del parque Así que el panorama es el colegio de élite Porque últimamente depende siempre del under Cambio Me lo imagino antes Por favor, la película es de tu drama Te comes el guión Pero es que nunca haces nada Les muevo más el cuello esta jornada Que el tallo de un girasol plantado en el paseo de la fama No te gusta rimar con palabras Bueno, bien, lo siento Pero no te han explicado que de eso se trata esto Criticas el formato en el que participas Cierto, no critiques un sistema que te ha engullido por dentro Señor, no saben lo que hacen aquí Tiene una pensada y se traba contra Gacir Dios no sabe lo que hace Eso funciona así Pero acabas de demostrarnos que el karma sí Entonces, me da disparos en la frente Como en una diana, eso lo decía siempre Tus disparos no me dan la muerte Porque Kurt Cobain nunca quiebran la ruleta de la suerte Entonces nunca veis mi free Esta rest in peace Yo soy Resi D Habla de las dianas Es Inglaterra el MC Y hoy su reina va a llorar Porque a su lady D Entonces te debes ir Imagínate si tiene cerebro El cabrón de Gacir Si tiene mucho ingenio En el gremio de las skills Que te clavo cinco respuestas Incluso hasta ti A ver que sale Me ponen famoso Yo te va a ganar Todavía que lo hagas Tú es una osadía Cuando te ataco Te suelto más tacos Que Billy Elliot Bailando claque Para un videoclip de Rosalía Lo sabía que te podía ganar Y me ponen la fama Te lo digo Yo gané fama Por la última batalla Que había tenido Pero ya sé bien Que la fama Es del doble filo Es un arma Que te puede jugar mal Tú quieres la fama Que yo tengo Y la buscas Pero siempre ganas En batallas que son chusta Y marcando de penalti No aspiras al premio Buscas Cállate En el ascenso Tú me dejaste tercero Pero desde luego Quedaste segundo Y es ridículo Estás presumiendo de ese puesto Para que luego diga Que es el más fuerte Siempre por sus vínculos En Red Bull también Quedaste segundo Y si siempre tienes ese puesto Por culpa de tus versículos Es que la vida Te está intentando decir Que para entenderte Nos han hecho falta los subtítulos ¿Cómo es? Entonces te deberías De callar hermano Porque me parece Que te parto con el hardcore Haga solo gestos Que te lo hago en tu cara Que aunque yo parezco pequeño En si aquí la reparto Que no me hables De Lebron James Porque es el baloncesto Lo que estamos logrando Si tú eres el dinotren Y yo tren inferior Que tenía Tris y McGrady Jugaron Toronto Raptors ¿Cómo es? Demasiado para ti Habla de la claustrofobia Que tiene el gafo Ser tan pequeño Y llegar aquí Hijo de puta ¿En serio te crees Que eso es fácil? Pero tú tienes otro problema En tu mente Que me parece Que si te jode tu praxis He creado tantos muros mentales Que he convertido Tu sistema neuronal En una red de Yamakasi ¿Cómo es? En tonte de parto A mí no me gritan tan alto Y cómo criticas Las comparaciones que hago Y las estás tirando Me recuerda a San Pedro Cuando renegó de Jesús En su bando Porque reniega tres veces Y el día que muera Lo va a hacer rezando ¡Oh yes! ¡Contame!